Música Música Que vengo a ver y te siento Que ando rezando a este tema Toma la suerte, mueres que me Estoy ubicando y ándale Pero si vieras con vos con lindas Estas borracheras, ándale Te vas amando, beijando Estas parás y andarte cuidando y ándale Música Ay chiquita, viva de aquí Música Y no sé que soy yo necio porque Que ten conmigo, comando y ándale ¿Qué va a pasar? Música 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 Pero si vieras con vos con lindas Estas borracheras, ándale Pero si cuándo se copicha Cuando viera ocurriendo, ándale Música 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 ¡Gracias! ¿Quieres ir con él? ¿Quieres ir con él? ¡Joey! ¿Dónde está Joey? ¡Joey! ¿Dónde está Joey? ¡Ahí está Joey! ¿Dónde está Joey? ¿Dónde está Joey? Le dije que estuviera echando el ojo a Angel y ya apareció ¿Dónde quedó Joey? ¿No irá con este otro? No, no sé Es boca abierta, él solo que le aderina ¡Gracias!